¿Qué es el coronavirus? Pero cuando hablamos no de epidemia sino de pandemia ya es que afecta a toda la humanidad. Su propagación es imposible de detener y esto nos dice a nosotros que estamos ante la peor amenaza sanitaria en 100 años porque como les decía en el inicio del programa si buscan en Google fiebre española se van a encontrar que la fiebre española que está cumpliendo 100 años ahora y que se produjo después de la primera guerra mundial que terminó en 1918 entonces la gripe española no tenía forma, no había forma de pararla porque la vacuna aunque se descubren a finales del siglo XIX se estandarizan en 1960 y se masifican. No había vacuna pero además no había forma de establecer procedimientos como lo ahora ni establecer cuarentena ni aislar regiones como ha hecho Italia que se aisló del mundo Italia entera con 60 millones de habitantes. La cosa con la gripe española era tan fuerte, tan fuerte que los servicios funerarios solamente duraban 15 minutos por la cantidad de muertos esperando afuera, 15 minutos. Incluso pueblos enteros desaparecieron en Estados Unidos, pueblo completo de la gripe se lo llevó y se llama española porque España fue quien la dio a conocer pero no se desarrolló en España se desarrolló en Kansas City, Estados Unidos después de la primera guerra mundial. Y hoy ya tenemos la declaración de la OMS que dice que el coronavirus es una pandemia global. La última pandemia que tuvimos fue en el 2009, el H1N1, la gripe procedente de los cerdos. Los cerdos se procesan en una zona entre Estados Unidos y México. Los productores de cerdos norteamericanos después del Tratado de Libre Comercio se movieron a México porque en México la mano de obra es más barata. Toda esa salchiqui, toda esa vaina, toda esa basura y todo eso embutido que se comen los gringos y que nosotros también no comemos, se procesan ahí en esa frontera México-Norteamericana, en una zona. Entonces esos cerdos los tratan malísimo, los sacrifican, los muelen y en el proceso de molienda subía al ambiente una modalidad de virus que se conoce como H1N1 y enfermó a una parte importante de la población en el 2009. Es la más reciente pandemia que conocemos antes de esta del coronavirus. Pero hay una buena noticia. Déjame ver ahora mismo para actualizarnos todos cómo está el mapa del coronavirus para que nos actualicemos y darles esta buena noticia. Lo que para mí es la noticia más importante sobre el coronavirus desde que empezó la crisis a finales del 2019. ¿Cuál es la actualidad del coronavirus? A este día, a esta hora, 120.000 casos en 116 países. 120.000 casos en 116 países. Entonces, si buscamos aquí, China es el país que presenta más casos. Tiene un total de 89.000, déjame ver, sí, déjame ver aquí, 89.000 casos. Italia presenta 12.462, Irán 8.042, Corea del Sur 7.355. Es el tercer país que más tiene. Sin embargo, el de segundo con más mortalidad es Italia. Entonces, esa es la realidad. 123.365 casos con 4.000 muertos. ¿Cuál es la buena noticia de esto? Bueno, la buena noticia, si China tiene 81.000 casos, con 3.158 muertos. La buena noticia es que el presidente Xi Jinping, en el día de hoy, visitó la zona de Wuhan. ¿Y qué significa que el presidente de China visitara la zona de Wuhan? Wuhan, donde se produjo el brote, presumiblemente, por el vínculo que tienen los chinos que tienen un tipo de... Esos chinos de Wuhan tienen un comportamiento de vida primitivo. Entonces, los murciélagos, con el accionar de sus alas para volar, desprenden pedazos de ADN donde está el virus. Ese pedazo de ADN cae en la tierra y también en la pupú de los murciélagos y un animal llamado pacolín, que tiene una coraza como en capas, que se llama pacolín, tiene las uñas largas, come hormigas e insectos. Entonces, el pacolín, rasgando la pupú de los murciélagos, el pacolín, rasgando la pupú de los murciélagos, se lleva el virus en sus uñas. Y los chinos, que tienen un modo de vida salvaje y primitivo en Wuhan, matan el pacolín. Eso es lo que dicen los científicos buscando el rastro, el punto de origen. Entonces, cuando el presidente de China va a Wuhan, le está mandando una señal al mundo de que ellos tienen control de la enfermedad y que él no se va a enfermar. Tiene su macarilla y toda su vaina, pero fue. Ahora, esa no es la buena noticia. La buena noticia es que en el día de ayer, China solamente registró 19 casos de coronavirus. Después de haber registrado 81 mil, 19 tienen controlado el virus. No significa que tienen la cura, ni que tienen la vacuna, no. No, tienen un procedimiento que se lo pueden mostrar al mundo de cómo aislar los pacientes, de cómo tratarlos. Porque también la tasa de muerte de 3.158 sobre 81 mil es de más o menos 4 y pico. Y eso es importantísimo. Entonces, los chinos ya están controlando la propagación del coronavirus. Y eso es una buena señal para nosotros, que somos un país pobre, que ojalá nos salve el clima. Porque hay alguna, hay una corriente de opinión científica que dicen que el coronavirus pudiera tener un carácter estacional. Y que cuando baja el frío y sube el calor, el virus no lo soporte y no pueda transmitirse de un paciente a otro. Esa es una teoría que pudiera ayudarnos mucho, porque nosotros no tenemos capacidad para tratar con un monstruo sanitario como este. Aquí nada más hay 2.000 pruebas para eso, porque nos lo regalaron. Nos lo regaló la OMS, hay 2.000 pruebas que tenemos. Y estamos bien por ahora, las autoridades han trabajado súper eficientemente, pero en la capacidad instalada, que no la tenemos para bregar con una epidemia, ni la tiene Haití, ni la tiene África, que no se ha metido en África. ¿Saben por qué? Por el carácter aislado que tienen África y Haití. Hay demasiado poco vuelo para allá. Y por eso, entonces, desde y hacia África, y por eso ellos tienen todavía esa poca significación en el mapa del coronavirus. Ahora, aparte de decir esto de los chinos, los quiero dejar con otra información que yo considero muy positiva. Bueno, miren, de todas las informaciones que yo he leído, de todas las informaciones que yo he leído sobre la prevención del coronavirus, el Foro Mundial de Comercio está promoviendo una forma de prevención que a mí me parece la más idónea, la más eficiente, y quiero compartirla con todos ustedes. ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos Semana Santa por delante, tenemos el tema de los carnavales, tenemos el tema de la Feria del Libro, tenemos elección el domingo, y todas esas actividades que yo estoy diciendo concentran cientos de miles, millones de dominicanos. Y todavía no hay confirmación de que el virus esté circulando en República Dominicana porque los seis casos que tenemos, siete casos son importados, pero hay que cuidarse. Entonces, ¿qué dice el Foro Económico Mundial que acaba de publicar en su página una orientación interesantísima? Ustedes saben que el virus no se transmite por aire, el virus se transmite por contacto, entonces el virus si se deposita en una superficie porque alguien estornude en ella con síntomas o sin síntomas, pero con el virus incubando dentro, entonces el virus dura media hora en esa superficie. Si alguien le da la mano a usted, o usted se besa con alguna mujer, o una mujer se besa con un hombre que tenga el virus, etc., ahí tiene que haber contacto. ¿Qué dice el Foro Económico Mundial? Que hay que evitar lo que se conoce como el efecto reflejo de llevarse las manos a la cara sin lavar. Entonces, le voy a explicar ahora lo que es un movimiento, un efecto o una acción refleja para que ustedes empiecen a educarse en la relación cara-mano. Le voy a explicar. Un acto reflejo es una respuesta automática que no requiere ningún tipo de aprendizaje y que nuestro cuerpo realiza por necesidad ante un estímulo exterior. Me explico. Por ejemplo, usted siente, usted está caminando descalzo y siente un pinchazo en el pie, usted levanta el pie. Eso no lo tiene que aprender. Es que en el pie hay un paquete de neurotransmisores de sensibilidad porque el pie es fundamental para usted caminar y por eso el cerebro concentró ahí un paquete de neurotransmisores para que usted se cuide. Los ojos son fundamentales para nosotros ver. ¿Qué hace el cerebro? Concentra un paquete de neurotransmisores para que haya más sensibilidad y cuando usted siente que viene algo, lo primero que usted hace es que cierra los párpados. Desde que se le entra una pajita de una vez y empieza a lagrimiar, esos son los neurotransmisores actuando. Usted no tiene que aprender a hacer eso. Usted lo hace automático para cuidarse. Entonces nosotros vivimos poniéndonos la mano en la nariz porque la nariz tiene filtro, es un órgano para oler, pero también por ahí se puede meter un paquete de enfermedades. Cuando usted tiene mosco, cuando usted tiene catarro, el catarro es un mecanismo de defensa del cuerpo para que las partículas no puedan entrar y se queden atrapadas en el moco. Entonces, ¿qué es un efecto reflejo? El efecto de llevarse la mano a la cara por todo, a la boca, a la nariz, a los oídos, a los ojos. Entonces, como nosotros hacemos eso y no lo podemos evitar porque lo estamos haciendo desde que nacimos, incluso desde antes de nacer dentro de nuestra madre, ¿qué es lo que nos dice el Foro Económico Mundial? Que tenemos que educar a nuestro cerebro para que evitemos que nuestras manos vayan por reflejo a la cara. Si usted va a su casa o va a un baño y se lava las manos, ya usted se puede poner la mano en la cara. Pero si usted no se lavó las manos con jabón de cuava, que es muy efectivo, como dijo el ministro de Salud, o se puso manita limpia, que es alcohol en gel, se lavó la mano con lo que sea, se la puede poner. Pero ya yo aquí, que tengo casi 40 minutos en el canal, ya yo no me puedo llevar la mano a la cara. Ninguno de los que están aquí lo pueden hacer. Cuando yo termine el canal, me lavo la mano aquí en el camerino, me voy, agarro el guía de mi carro y empiezo otro proceso. Cuando termine ese proceso y llegue a mi casa, me lavo la mano otra vez o para mi oficina. ¿Por qué? Porque si no controlo ese proceso, mis niveles de riesgo de contraer el virus suben si el virus está en el entorno. El virus dura media hora en superficie y no se transmite por el aire. Tenemos que tocarlo con las manos y llevarlo a nuestra cara. Así es que se transmite. Entonces, recuerden, no se toquen las caras, la cara con la mano, sin lavarse la mano. Esa es la forma más efectiva, además de subir nuestra defensa, de impedir un contagio del coronavirus.